La Pachamama La Pachamama La Pachamama Y justamente desde un espacio en el que tenemos bastantes buenos recuerdos, en donde hay bastante historia, en donde también empezamos nosotros también a dar aportes, ¿no? Como la radio altoparlante. Estamos efectivamente en el sector de Quito, en la Feria Articultura La Carolina. Muy buenos días, Eli. Muy buenos días, amigos, amigas. Qué gusto estar aquí en este espacio, en realidad, donde se regresa a ver y se encuentra el camino que se ha ido trazando. Y es un camino, así como ustedes ven, esta mesa llena de semillas. De variedades, ¿no? Y además diversas variedades y además crecidas en forma asociativa, ¿no? Asociándonos. Lindo volver a encontrar a las personas que han estado durante 12 años, 11 años, 10 años trabajando aquí en este lugar de encuentro, en este espacio de la Feria Agroecológica de La Carolina. Un lindo espacio para la gente que quiere comer alimentos sanos, pero que quiere también alimentar la piel, el espíritu con alimentos sanos, pues este es el espacio lindo que todos los domingos de 8 a 2 de la tarde está aquí vivo, presente, para que usted se encuentre con el campo, ¿no? Es un espacio en donde se abre la ventanita entre el campo y la ciudad. Así es, pues, y también nos podemos invitarles, ¿no? A las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos pueden enviar mensajes a la línea minguera, 098242-0922. Puede comunicarse también a través del Facebook en Corape Satelital o Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, les enviamos nuestros abrazos fraternos a todas las radios comunitarias que también se suman a la minga, pues, saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Intag en Inbabura. Radio Salinerito en Bolívar. Y Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Así que, amigos, amigas, vamos a dar una vuelta a ver cómo está esta preciosa feria de La Carolina luego de la pandemia. Acompáñennos. Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya. Todos cantando, todos... Y vamos andando en la feria de La Carolina y nos encontramos con una mesa lindísima, espectacular y vamos a conversar con un compañero que nos va a contar por qué esta mesa aquí, este día, con tantos colores, con tanta diversidad, con tantas formas, con tantas semillas, ¿no? En realidad, principalmente. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Tocagón. Soy un líder semillerista. Soy presidente de la Feria Agroecológica Arte y Cultura La Carolina. Les doy la bienvenida a la radio minga por la Pachamama. Muchísimas gracias, compañero Marcelito, Lilianita. Hemos conocido con ustedes desde hace algunos años atrás y que hacen un buen trabajo y nos ayudan también a promocionar nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Hoy hacemos un pequeño programa de Quilla Raime, ¿no? Quilla Raime. Sí, Quilla Raime estamos celebrando. Una de las fiestas anuales que se lleva, ¿no? Dentro del año tenemos, dentro de los pueblos indígenas, contamos con cuatro fiestas anuales. La una es de esta Quilla Raime, ¿no es cierto? Es justo época de siembra, ¿no? Preparación de suelo, siembra. Y luego, pues, nosotros exponemos todos estos productos que nosotros estamos sembrando en estos momentos. Ya. Pero para que conozca a la población, pues venimos trayendo todas estas semillas. Esto es una riqueza cultural, paisajística que todavía está viva en nuestras comunidades. Y esperamos de que sí nos valore la población, esperamos de que valore nuestras autoridades compitentes porque estamos invisibilizados, sabiendo que existe una alimentación sana, una alimentación de calidad con estos productos. Ya. Entonces, en ese sentido, pues, agradecerles la participación de ustedes para que realmente nos ayuden a promocionar este trabajo que estamos haciendo. Oiga, y usted dice, ¿no? En realidad, en verdad nos conocimos hace algunos años ya y en realidad nos conocimos en este mismo escenario de la feria, ¿no? Así es. Hace años, ya estamos 12 años, ¿no? Hace 12 años comenzamos y estamos exponiendo nuestros productos en la mesa, ¿no es cierto?, para que nuestros clientes consuman lo nuestro, lo propio. Oiga, y en estos 12 años, cada año se siembra, cada año se guarda las semillas. ¿Cómo ha cambiado en estos 12 años esta mesita de exposición de semillas? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Al inicio nosotros contábamos con una variedad de 25 variedades, ¿no? Ya. Con 25 variedades contaba, pero yo me dediqué a investigar en mi misma comunidad porque mi comunidad es una de las tan viejitas, ¿no? Nace a los 1720. Justo yo estaba estudiando y ahí me dice un profesor de que yo haga un monografía. Ya. De qué semillas tiene, qué es lo que comen, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo me dediqué a investigar en mi misma comunidad. Por ejemplo, el fréjol misturado. Unos compañeros tenían 8 variedades, 15 variedades, 20 variedades. Entonces me interesó de ir investigando, de ir preguntando, inclusive el valor que tienen, el valor alimenticio, valor medicinal, por tamaño, todo eso. ¿Ya? Entonces y eso me gustó y ya conseguí 25 variedades, luego 30 variedades, luego 50 variedades, luego ya avancé a 60, 70. ¡Wow! Y a 100 variedades me gustó, prácticamente me gustó. Un buen coleccionista. Sí, me gustó y participé en varios eventos promovidos por la coordinadora ecuatoriana de agroecología. Entonces ya hicimos intercambio de semillas a nivel nacional. Ya, más semillas. Sí, más semillas. Unas adaptó a mi clima, a mi territorio. Otras no, igual mis semillas han crecido. Unas en Cañar están, otras están por acá por Cotopaxi, Chimborazo, ¿no? De la misma manera de ellos también tengo algunas semillas que están ya adaptadas y hay en mi finca produciendo. Lastimosamente en estos momentos están tiernos, no llegaron algunas de ellas. Por ejemplo, esta misma es casi de Cotopaxi. Linda, ¿no? Esta papa. Aunque acá en nuestra zona también existe, pero es diferente, ¿no? ¿Y cómo le llama a esta? Murasurco. Mura Surco. Mura Surco. Mura Surco. El nombre es Mura Surco, ¿no? ¿Y cómo es? Para las personas que no le pueden ver, ¿cómo le describiría usted a esta papa? Unas dicen papa mura. Papa mura. Sí, por lo que tiene su color, ¿no? Otras dicen papa morado, carne morado. Carne morado. Para adentro es moradito. Ah, ¿y es chaucha? Sí, es chaucha. Ah, ve, que se cocina rápido. Entonces, en estas, para las amigas que no le pueden ver, en realidad es una papa chaucha, que me doy cuenta ahorita por las... O chaucha pintada le conocen algunos compañeros caseritos que vienen a comprarnos. Chaucha pintada. Tenemos, amigo, otra papa que es cacho. La papa cacho. Igualito que un cacho de ganado. Ya. Y es bien negrito, parecido a la macho negra, ¿no? A la macho negra que está por allá. Ya. Entonces, durante el trabajo que hemos estado haciendo aquí en la feria, pues, hemos aumentado. Hasta el momento ya contamos con 160 variedades. Solamente en semillas. Sin contar las plantas medicinales. Ya. Creo que, creo que sí podríamos lograr llegar a unos 400, 350, por lo menitos. Ya. Solamente en una finca. Claro. Pero esos conocimientos, esos trabajos han estado desapareciéndose. Más bien, más bien han estado, mis compañeros de la comunidad, algunos han estado viendo más, más la venta, más la plata. Ya. Es decir, por ejemplo, el canario. El frejo del canario. El frejo del canario. Ese le siembran bastante, ¿no? Eso siembran bastante. Ya es para, con fines de coger dinero nomás. No con fines de recuperar, digamos, nuestra salud. No con fines de recuperar nuestra salud humana, salud ambiental. Sí. Nosotros prácticamente estos productos producimos a la bendición de Dios. O sea, ¿cómo es eso? Digo, no tenemos agua de riego. Achuta. No tenemos suficientes abonos, ¿no? Únicamente la preparación del suelo tiene que hacerse bien. Y ahí nomás nosotros producimos. Poco abono que tenemos de ganado, de cuis, utilizamos. Con eso producimos a la bendición de Dios. Pues lo que dije es, por lo que a veces no hay lluvia también. Solamente logramos a tener las cosechas anuales. Si tuviéramos suficiente agua, tuviéramos agua de riego, tres veces al año nosotros estaríamos produciendo. Fuertemente. Que tendríamos más entrada de productos hacia las ferias agroecológicas. Sí, ¿no? Qué pena, todas esas dificultades. Sin embargo, esta colección de semillas y estas semillas que están aquí, en realidad son las que están alimentando a las personas que vienen acá a la feria. Así es, y eso digo, nuestras autoridades no nos valoran, no estamos visibilizados. Queremos que esto se visibilice, de que sí existimos líderes semilleristas, líderes ambientalistas, líderes que conocen, por ejemplo, hierbateros, pasteras. Entonces, muchos, muchos profesionales, diríamos, aquí dentro de la Pachamama existen, pero no estamos visibilizados. No nos valoran. En esta época de pandemia, por ejemplo, nosotros hemos llamado a nuestras familias a unir la familia y subir hacia los terrenos para hacer la preparación suelo y seguir sembrando. a aumentar la producción, eso hemos estado haciendo. Ah, qué bueno. Por un lado, perjudicial, económicamente perjudicial esta parte de la pandemia, pero por otro lado, la unión familiar ha sido sumamente importante. Ajá, o sea, en realidad, y se va produciendo, ¿no?, también más. Sí, claro, por supuesto. Oiga, yo quería hacerle una pregunta, ya que estoy sentada con un experto semillerista, y tiene que ver con esto de que entendemos de semillas de los granos, de los tubérculos, pero usted mencionó las semillas de las hierbas medicinales, y de todos estos, lo que le llaman los yuyos, ¿no?, el berro, todas estas. ¿Cómo se entiende las semillas de estas? A ver, tendríamos que clasificar. Una cosa es semillas de plantas medicinales. Ya. Igual también hay que conocer plantas medicinales frescas, plantas medicinales calientes, plantas medicinales templadas, ¿no? Ya. Igual también existen hembra y macho dentro de las plantas. De igual manera, conocemos en cuanto a las hortalizas silvestres, justo eso me estaba diciendo. Hortalizas silvestres. Ahí tenemos el yuyo, ¿qué le dicen, no es cierto?, nabo del páramo, el rábano del páramo, también el bledo, ¿no es cierto?, ahí tenemos este berro, ahí tenemos... Este, ¿cómo se llama?, el paico. El paico, ¿no es cierto?, el cilantro mismo, turonjil, ¿no es cierto? Sí, todas las hierbas de esas. Todas esas tienen semillas, todo eso es lo que nosotros producimos. Lastimosamente aquí, tal vez por el desconocimiento, a veces no consumen mucho, poco traemos. Lo que es de avanzar a vender traemos. De nosotros sí, todos los días estamos consumiendo nuestras plantas, ¿no es cierto? Claro, porque sale si tienes ahí a la manito. Tenemos para, ya le dije, para agua de dulce, agua de sal, bueno, de todo tenemos. Pero esas no se les ponen, ¿no?, así en la... No, cuando... yo he estado en unos encuentros de semillas, de toda clase de plantas, sí he estado, en Ibarra. Gané, en el Ministerio de Agricultura mismo gané un premio por exponer todos, ya. Ahí vino plantas medicinales, plantas para condimentos, todo eso, ¿no? Ya, pero esas se quedan en el fresco. Sí, en fresco. Igual también salen semillas para nuevamente germinar y seguir sembrando. ¡Qué bonito! Oiga, y este entonces es su banco de semillas. Muchas gracias, muchas gracias. Hermosísimo, en realidad. Veo también que tiene semilla de lenteja. Sí, esta es la lenteja blanca que tenemos. Eso decía de que poquito a poquito, yo pude conseguir de loja. Ya. Un poquito tal, de este tamaño mismo. Y ahora tengo ya un poquito más. Ah, qué bueno. Entonces, un poquito más. Y también estoy distribuyendo a otros semilleristas. Ya, ¿no? A otros compañeros que están interesados en recuperar la semilla y tener igual que uno. Es que de pronto puede ser de que de repente con nuestra vida no estamos seguros, ¿cierto? Queremos también que existan otros semilleristas. Ajá. No solamente en mi comunidad, sino en el resto de las comunidades para promocionar, difundir, que nuestros jóvenes ya vean, pues ya vuelvan a la tierra a trabajar y sembrar nuestras propias semillas. Ajá. Podemos hacer intercambio de semillas en nuestras fincas, intercambio de semillas en los encuentros que se hacen, ¿no es cierto? Ajá. De esta manera, pues podemos duplicar a más personas de otras provincias, de otras localidades, ¿no es cierto? Eso podemos hacer. Y tal vez si vienen acá a la Feria de la Carolina, usted le ve viable que venga alguien y diga, yo quiero hablar con don Roberto para trabajar este tema de intercambiar semillas. Claro, sí. Nos pueden comunicarnos con tiempito, eso sí. Nos dicen con tiempo, yo saco tiempo para poder dialogar, conversar, planificar, coordinar. Todo eso podemos hacer. Ajá. ¿Y a qué número pueden comunicarse con usted? Mi número es 098-672-2542. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué le parece si para cerrar el diálogo hace una invitación a la Feria de la Carolina, donde se pueden consumir estos alimentos libres de agrotóxicos y con toda esta diversidad de semillas? Sí, muchísimas gracias. Yo igual agradecería también a mis compañeros productores aquí en la Feria. Y hace la cordial invitación también a toda la población que prácticamente acerquen a la Feria de la Carolina, donde nosotros disponemos nuestros propios productos elaborados artesanalmente, trabajados con nuestras propias manos, y que estas semillas o estos productos nos ayudan a nuestra salud, ayuda también a la salud ambiental, como el tiempo también está cambiado, y que estamos perdidos, inclusive en el tiempo, ¿no es cierto?, el calendario lunar, casi muy poco estamos aplicando, pero espero de que de alguna manera acerquen a consumir nuestros productos. Nuestros productos sí es garantizado para la salud. Muchas gracias, don Roberto. Me quedan algunas preguntas, pero hemos de seguir conversando algún otro ratito. Muchas gracias. Vamos a seguir conociendo la feria, entonces, de la Feria de la Carolina. Y seguimos caminando en la Feria de la Carolina, y ahora nos encontramos en la sección de frescos, ricas hortalizas, verduras, frutas, aquí para toda la familia. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, yo me llamo María Inés, mi lago. Compañera María Inés, ¿así las dos nombres le gusta que le digan? Sí. Ya, muy bien. ¿Y con quién tenemos el gusto? Carmen Quilumbaquín. Compañera María Inés y compañera Carmen, cuéntenos, ¿cómo les ha ido en este espacio de la Feria de la Carolina? ¿Cómo han vivido este tema de la pandemia? ¿Cómo ven que se está reactivando? ¿Qué es lo que han ido viviendo en este espacio? Compañera Inés, María Inés. Para mí, o sea, a mí me ha ido muy bien aquí en la Feria, o sea, porque nosotros tenemos, no teníamos antes el don de entregar por mayor, o sea, siempre era complicado para nosotros, ¿no? porque el intermediario siempre nos abusaba mucho de los precios. Y ahora en esta Feria, nosotros como salimos nosotros mismos a vender, nos ha resultado bastante, bastante la economía mejor que antes. Ah, qué bueno. ¿Y de dónde viene? Yo soy de Imbabura, estoy en Trapichincha y Imbabura, soy de Cajas. Ah, de Cajas. Sí. De esa parte como altita, ¿no ves? Sí, sí, estamos frente al Nevado Cayambe. Ajá. ¿Y cuáles son los productos que ustedes vienen trayendo, compañera? Ah, papas, habas, alberja, frijol, los hortalizas, brócoli, mora. Ajá. Oye, ¿y esta? Leche. Ah, claro, desde Cajambe, leche. Unos mellocos veo ahí. Mellocos, harinas. Ajá. Todo grano, machica y trigo, arroz cebada, morocho. ¡Oh, qué rico! Buena cosa. Oiga, ¿y cómo fue que ustedes se enteraron de venir acá a esta feria y de que sus productos sean agroecológicos? Es mediante la red del lago San Pablo. Nos invitaron y entonces mediante ellos estamos aquí, nosotros. Les invitaron y cuando les dijeron que sean estos productos agroecológicos, ¿ustedes sabían de lo que se trataba o comenzaron a aprender? No, no. Pero nosotros sí sembramos agroecológico porque no había antes químico. Mis padres sí sembraban así. ¿Y adamantes los mayores? O sea, sí, sí sembraban ya después de eso. Había otra etapa que ya empezaron a sembrar con químico. Y irnos del químico a orgánico sí nos costó bastante complicado la situación por razones de que el producto empezó a perderse. O sea, perdíamos bastante. Sembrábamos, perdíamos, sembrábamos, perdíamos. Pero hasta que ya lo logramos adaptarle a dejar del químico a lo orgánico. Entonces ahora, o sea, sí nos sale un buen producto. O sea, cultivando sí sale solo con orgánico. Lo que es la majada de la vaca, de los cuyes, sí sale. Y con abonaza también últimamente estamos ocupando porque en bastante cultivo no alcanza la majada de la vaca, del cuy. Sino que ahora también hacemos como químicos de el biol y como es el para el abono. Ah, sí, el bugachi y el para el abono también. Y hacemos nosotros mismos, le preparamos con, con, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Arrechillo, melaza, con todo lo que es natural. Preparamos y con lo que esté, los desperdicios de los productos, las hojitas, los desperdicios de la casa, lo que sale. Y entonces con eso ya hacemos el abono y con humos también. Entonces ahorita sí ya estamos produciendo bien. Qué bueno, oiga, entonces ¿cuánto tiempo ese periodo así de transición entre que perdían y...? Era como unos tres años, era difícil. ¿Largo? Sí, largo tiempo era, nosotros no podíamos, estábamos perdiendo. Sembrábamos un quintal de papas, quizá medio robo de papas cosechábamos. No, no, no estaba rentable eso. Chuta, y ahí, triste pues la situación, tres años así, ¿cómo, por qué, qué hicieron compañera para mantenerse así mejor, para seguir en el intento? No, no, ya no sabrábamos mucho las papas porque ya no salíamos a vender. Ya. Ajá, solo en la casa, así para el consumo de la casa nomás. Y ya después para sacar a vender, así mismo los intermediarios también sabían llevar, muy barato, quizá un quintal de papas a tres dólares, cuando era un buen precio, ahí sí llevaban. Pero a nosotros nos llevaban a tres dólares, a cinco, exagerado. Ya. Pero ya empezamos a venir acá y ya vendimos bien. Ajá. Si nos va bien ahorita. Qué bueno, oiga. Esta compañera nos decía, en esos tres años de no producir, ¿qué le pasó? ¿Con por qué siguió? O sea, seguimos más por el compañerismo que hubo aquí y nos aferramos a que tiene que ser orgánico, tenemos que poder. Sí, entonces, gracias a Dios, ahora sí, eso le logramos. Y ya la semilla se adoptó al orgánico y sí estamos bien. Ve, qué de... Y las semillas ahorita ya están adaptadas al orgánico. Qué buena cosa, oiga. Y entonces, su mensaje para los amigos, amigas que están produciendo, que están en ese cambio de lo tradicional, de lo convencional, del uso de químicos a lo agroecológico y que están diciendo, ay, no me funciona, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje sería que hay que seguir adelante, hay que luchar hasta que la semilla se adapte y buscar nuestras propias semillas, porque tenemos compañeros que tenemos ya semillas adaptadas al orgánico y sembrar. Y al terreno que tenemos ya no poner nada de químico, porque el terreno ya viene a sanarse de por sí solo. Yo me imagino que está bastante resentido, pero ya revive en los años que pasan, ya revive la madre tierra mismo, de por sí sola. Entonces, un poco de paciencia y un poco de seguirle observando, ¿no? Sí. Ajá. Y tener paciencia con la tierra también. Yo pienso que como un ser humano es la tierra, que una persona que es mal alimentada, quizás está enferma, no puede embarazarse fácil, el niño sale enfermo. Ajá. Y así mismo pienso que es la madre tierra, está resentida, está desnutrida y no da buen producto, esperando el químico. Ajá. Ajá. Oiga, y para los consumidores, para los caseritos, caseritas que vienen, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, yo le diría a los caseritos que gracias a Dios todos nos han colaborado, nos han apoyado, que muchísimas gracias que sigan viniendo y que consuman algo sano y que no estemos enfermos ni con cáncer, con ninguna otra enfermedad. Porque cuando somos nosotros, cuando consumimos con químicos, pienso que la gente estamos bastante debilitados porque ya estamos enfermo el cuerpo. Y que vengan y consuman lo sano. Eso sería mi mensaje para todos los caseritos y muchas gracias por que nos apoyan. Sí, o sea que se puede decir que si es que cambiando esta forma de cultivar y no estando resentida, o sea, y sanando esta relación con la tierra, se producen estos ricos alimentos que así mismo llevan a la salud de las familias. De las personas, sí, así es. Muchas gracias, oigan, felicitaciones, qué bueno que se hayan mantenido y yo supongo que ese es un trabajo fuerte. Sí, es un trabajo fuerte, pero salimos adelante. Ya, muchas gracias. Tal vez, tal vez para cerrar su mensaje para los caseritos, caseritas que vienen acá a la feria, una invitación a los caseritos que vienen acá a la feria. Ya, bueno que sigan viniendo los caseritos, aquí ofrecemos productos sanos, orgánicos y... ¿Y cuándo es la feria? Todos los domingos. ¿Y más o menos a qué horas es una buena hora de venir? Estamos a las 7, llegamos a las 8, hasta las 2 de la tarde, estamos todos los domingos. Ya, muchas gracias y aquí pueden conseguir todos los productos frescos que se encuentran. Sí, todos los productos, hay de todo, donde todos los compañeros. Ajá, pues sí. Muchas gracias y ahora vamos a seguir caminando por la feria agroecológica de la Carolina. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya, todos cantando. Y seguimos andando en la feria de la Carolina, ahora estamos en un nuevo espacio para conocer cómo está caminando esto de la feria de la Carolina. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Soraya Lozano, pertenezco a la feria de la Carolina desde hace 10 años, desde que empezamos, ya mucho tiempo. Y estamos aquí pues nuevamente retomando nuestra gran feria. Qué bueno, oye, que estén así en este proceso, porque tuvimos una época difícil, no toda la humanidad, este tema de la pandemia. ¿Qué le pasó a la feria de la Carolina en ese tiempo? Bueno, el tiempo de la pandemia, la Carolina cerramos, lamentablemente tuvimos que cerrar. El espacio no le podíamos abrir para que nuestros caseritos vengan, sí fue muy lamentable. Pero hemos ido retomando poquito a poquito. Estamos ya desde noviembre más o menos, ya retomando las actividades y los compañeros, los compañeros de la feria también, integrándose ya. Otra vez nuevamente a participar. Oye, y en esta reapertura, en este reinicio de la feria de la Carolina, ¿cómo le han ido pensando? ¿Cómo, qué le pueden ofrecer a los caseritos, a las caseritas que vienen acá a la feria? Bueno, la feria, como tú sabes, es una feria de producción agroecológica, ¿no? Con productos orgánicos, con muchos compañeros, compañeros que vienen del campo directo, no son intermediarios. Es lo principal, que son gente que vienen de sus chacras y vienen a vender aquí. Hay compañeros que hacen las comiditas para que se sirvan, también con productos ecológicos. Tenemos las artesanías elaboradas, que estamos frecuentemente todos los domingos, como tú sabes, de 8 a 2 de la tarde. Y bueno, ahora estamos con todas las seguridades del caso, atendiendo los compañeros con todo su equipo de alcohol, que lamentablemente tenemos que usar el alcoholcito, las mascarillas y todo. Entonces, estamos aquí ofreciéndoles seguridad también. Ajá, sí, y además es en un espacio abierto, como siempre, en donde es menos peligroso contagiarse. Y el tema de los productos, ¿no? También porque lo que se ofrece son unos productos que no nos enferman, sino unos productos que nos mantienen fuertes. Así es, así es, así. Son productos orgánicos, totalmente ecológicos, que cuidan además el ambiente, ¿no? El ambiente, nuestra tierra. Y estamos aquí para que nuestros clientes vengan con todas las seguridades del caso, que son productos totalmente libres de químicos. Ajá, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué te parece si para seguir avanzando en el diálogo nos cuentas, en realidad, de dónde vienen tus productos que llegan acá a la feria? Bueno, te contaré. Venimos de La Tacunga, estamos al pie de Los Ilinizas, en un sitio que se llama Tuacaso. Nuestra finca se llama Finca Orgánica La Tamia. Estamos ya 25 años trabajando en esto, que es mucho tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. Sí, 25 años hemos estado trabajando en esto, dando a nuestros clientes producto sano, limpio de químicos. Que, te diré, el agua, el agua que usamos es de una vertiente de Los Ilinizas que va entubada totalmente a la finca, así que el agua es segura totalmente, además de que no ponemos químicos, entonces todo es bien. Oye, y veo ahí unas flores. Ah, sí, tenemos flores comestibles, estamos cultivando flores comestibles para ofrecer a nuestros clientes. ¿Y cómo se puede comer una flor comestible? ¿Cómo le preparas? Bueno, normalmente le, nosotros le, son también orgánicas, ¿no? Ajá. Totalmente orgánicas, les, la gente le compra, le pega una lavadita y le pone sus ensaladas. Así, ¿eh? También sus ensaladas así, esparciéndole, o también le da colorido, le da para que se vea más bonito y poder comer mejor. También se le ponen los heladitos. Ah, también. Entonces, así que también hacen, hacen elaborados con, de dulce también, ¿no? Ajá. Oye, y, eh, y el sabor, ¿tienen sabores o? El sabor, sí tiene sabor, sabor, sabor tienen. ¿Sabor a flor? Tiene sabor a flor. No, es que tiene sabor. No, sí tienen un sabor. Cada flor tiene su sabor específico. ¿Y tienes tal vez tú una preferida que te guste? A mí, ¿cuál me gusta? A mí me gustan los pétalos, que casualmente aquí no están, pero me gustan los pétalos, comerlas porque tienen sabor más. ¿Los pétalos de rosa? No, 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 los, ah, no, sí, los pensamientos, quise decir los pétalos. Los pensamientos, los pensamientos. Esos azules. Esos azules de colores chéveres que hay, estos pensamientos, los pensamientos son mucho más ricos que todos. Más ricos que puede comer todos. Sí, sí, sí. Ah, y le pones en la ensalada. Le pongo en la ensalada y se le ve más bonito y la gente, fuchi, le dicen que por los ojos entra la comida. Entonces, ahí. Oye, ¿y qué tal la gente ha receptado este tema de los pétalos, de las flores? Eh, sabes que sí, hemos tenido buena acogida, hemos tenido buena acogida aquí en la Carolina. Eh, también en muchos restaurantes nos piden bastante, entonces tenemos. Ah, ve, y me imagino que para la finca también en realidad tener sembradas unas flores debe ser una cosa maravillosa. Sí, es una maravilla porque en medio de la finca, los extremos de la finca están las flores, entonces se ve bonito, entonces todo, todo está en equilibrio. Y las abejas también, me imagino que llegan. Claro, tenemos también abejas, tenemos miel de abeja, entonces sí, las abejas les ayudan, están en las flores también. Ah, qué bonito, oye, qué simpático. Y este tema de aprender, ¿no? Aprender a comer, aprender a producir. Claro. ¿Cuál sería tu mensaje, tu invitación para los caceritos, caceritas que están escuchando La Minga por la Pachamama? Mira, que los caceritos que están escuchando y todas las personas que nos escuchan, que vengan y disfruten un momentito aquí con nosotros y que miren lo que tenemos, ¿no? Se van a llevar buen producto, que vengan, consuman lo que nosotros producimos, porque todo esto es con cariño, con alegría y es parte de nuestro medio ambiente para que puedan consumir ellos. Ajá, y tal vez una invitación a la Feria de la Carolina, a los amigos y amigas. A los amigos y amigas que vengan a la Feria de la Carolina, estamos todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estamos aquí atendiéndoles con mucha alegría. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más Minga. Y continuamos andando en la Feria de la Carolina y nos vamos a una sección, a la sección de artesanías, un lindo espacio donde, no sé, hay un montón de procesos además de la producción que intervienen y de eso vamos a conversar en este momento. Así que muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buen día, mi nombre es Elielpi, soy creadora de nuestro proyecto de cosmética natural que se llama Munaki. A veces se piensa que la agroecología y la comida sana es solo lo que ingresamos por la boca, pero también es importante y hacer conciencia lo que ingresa por la piel. Por eso creamos este proyecto de cosmética viva basado en plantas de procedencia agroecológica, con compañeros también dedicados a cultivar y a sembrar plantas sin pesticidas. Y tenemos como todo un montón de productos para que no haya pretexto, que haya productos de higiene, de cuidado, de cosmética natural, de medicina natural y también de maquillaje libre de sustancias tóxicas que lamentablemente les ponen a los productos que nos venden en cualquier lado, a los productos industrializados. Ajá, porque este también es una suerte de industria, ¿no? En realidad. O sea, no somos una industria, somos un proyecto de economía familiar, yo lo hago eso con mi esposo, impulsamos bastante la economía local, es muy diferente ir a un supermercado o a una farmacia y tenemos la costumbre de comprar algo y no leemos los ingredientes. Ajá. Entonces, parece que nos hablan en chino y están llenos como de parabenos, de derivados del petróleo, de... Olor idéntico al natural, de caléndula. Sí, entonces, no sé si es una industria, es una buena pregunta, pero sí es un proyecto familiar que lo que busca, bueno, nosotros buscamos que esta sea nuestra economía y promover un servicio a la gente para que pueda tener opciones de productos sin ingredientes tóxicos. Ajá, qué bonito, ¿no? Y además dices que están hechos en su mayoría con plantas agroecológicas, o sea, hay este vínculo también con estas personas que cuidan el planeta. Sí, nosotros somos parte de la feria agroecológica ya hace algunos años, esta feria es así como una de las más lindas que hay en Quito, que luchan y es como su misión dar productos agroecológicos. Entonces, para ingresar nos dijeron que era importante también tener esta alternativa de productos de cuidado, higiene, personal, mimo, belleza, sin las sustancias como plomo, metal, que le meten a los productos que nos venden. Del petróleo también ahí. Sí, derivados del petróleo. Ajá. Oye, ¿y qué tienes? ¿Qué sería así lo más, tu producto estrella que te gustaría contarnos? Bueno, son varios, pero nosotros creemos que la pasta dental, por ejemplo, es uno de los productos que la gente primero debería dejar, ¿no? Porque, sí, estamos acostumbrados a la Colgate y otras marcas, pero no vemos los ingredientes, están cargados de, bueno, ahí ya son como posturas también, ¿no? Para nosotros el flúor, el triclosan, los microplásticos, no solo nos contaminan a nosotros, sino también al planeta, ¿no? Nuestra propuesta es netamente en vidrio, para que la gente pueda tener esta opción de retornar el envase. ¿Ya? ¿Y cuál es la pasta de dientes? La que está allá en la esquina, a ver si me puedo mover. ¿Sí? A ver, esa, ah, mira, en verdad viene en frasquito. ¿Y esta qué tiene? Esa tiene arcilla blanca, carbonato de calcio, hidroglicerinado, que son unos extractos de menta, canela y manzanilla, porque las plantas nos pueden dar esas propiedades que buscamos, que sea antibacterial, que te limpie bien, que te deje un aliento fresco. Entonces, no necesitamos como productos sintéticos para, por ejemplo, lavarnos los dientes o para lavarnos el cabello. Ajá. ¿Y el sabor? El sabor lo da las plantas. O sea, nosotros hacemos como extractos de, por ejemplo, la menta. Ya. En una maceración con glicerina y queda muy rico, porque además queda con el aroma natural de las plantas. De las plantas, qué bonito. Y entonces aquí dices que le metes el cepillo. Sí, te lavas y te lava igual que cualquier pasta. ¿Haces espumita también y todo? No, espuma no hace. Esta no hace. Hay otras que sí, pero nosotros no quisimos ponerle. Para que haga espuma tienes que tener una sustancia que se llama tensoactivo, que sí usamos en los shampoos, pero en esta decidimos no ponerle. Ah, ve. Qué simpático. ¿Y desodorantes tal vez? Sí, también tenemos desodorantes, shampoos, cremas, protector solar. Este es el desodorante. Ah, y este es un desodorante líquido también. Sí, es en spray. Ve qué bonito. Y ese es un extracto así mismo de... Este tiene una piedra que se llama piedra de alumbre. Es un silicato. Este es lo que ayuda a que tú puedas sudar y que la bacteria del mal olor no se active. Porque, ¿qué pasa con los desodorantes convencionales? Entonces, quieren que uno no sude. O sea, como... Y la forma... Cuando uno suda, es la forma de eliminar sustancias tóxicas, ¿no? De desintoxicarte. Y si no sudas y te ponen algo que se llama antitranspirante, ¿a dónde... por dónde va a salir? Claro. Se quedan en enfermedades en nosotros mismos. ¿Será? Sí, sí. O sea, la industria cosmética creó cosas que luego crearon otros estudios, como viendo cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, del desodorante. Pero pese a que hay como un montón de investigaciones, no sé por qué no siguen vendiendo productos así. No entiendo. Y esta, entonces, es la alternativa, en realidad, para si tú quieres, o sea, tener unos productos de higiene, ¿no? La pasta de dientes, el desodorante. Sí. ¿Qué fue lo que les motivó a ustedes a hacer esto? Bueno, nosotros somos... Yo soy vegetariana hace como 15 años. Y no quería usar como productos que contengan grasa animal, por ejemplo, porque no estoy a favor de eso. Esto es hace muchos años. Y no había opciones. Ya. Entonces, mi compañero, que es de Colombia, él tuvo contacto con comunidades indígenas de Colombia y les enseñaron a ser preparados que... Porque esto, o sea, ahora está un poco industrializado, digamos, pero la cosmética natural no es algo nuevo. Es algo que el ser humano viene haciendo mucho antes de la industria. Y a nuestros pueblos lo hacían, ¿no? Sí, porque siempre tienes la pielcita que no está buena. Sí. Ajá. Además, las plantas, aceite, siempre hubo. O bueno, no sé, siempre, pero empezaron a hacer preparaciones. El primer preparado que dicen que se conoce se llama linimento, que es mezclar agua con aceite. Y, por ejemplo, un agua de una planta. En fin, entonces nuestro propósito fue como para nosotros. Y luego amigos nos decían, oye, ¿nos puedes vender? Véndeme este ungüento, así. Sí. Así que lo sentimos como un servicio. Como ofrecer a la gente alternativas saludables para ponerte por la piel, que la piel también come, al igual que comemos por la boca. Ajá. Qué bonito, oye. Y tenemos más de 40 productos, así que son un montón. O sea, ¿hay para la belleza? Sí, hay como un poco de maquillaje y también cremas, cremas para el rostro, para el cuerpo, aceites, perfumes, serums, champú, acondicionador, protector solar, jabones, ungüentos. Ajá. Oye, ¿y cuál sería entonces tu mensaje para los caseritos, caseritas? Ya, a ver, mi mensaje sería que cuando uno usa un producto natural, que puede ser en cosmética natural o cuando comes algo natural, hay una sinergia armónica con uno. Porque, por ejemplo, puede ser que la lavanda, yo digo, a todo el mundo le gusta, no es cierto. Puede ser que a ti te guste, a mí no, y empiezas a hacer como una conexión con diferentes plantas. Así que es todo un viaje de inicio y no hay retorno. Luego ya no vuelves. Ya te quedas ahí en la cuestión natural. Sí, ya te quedas. Además que, bueno, apoyar a los proyectos de cosmética natural o proyectos locales de tu país o de tu ciudad o de donde estás. Apoyas a una familia, ¿no? A alguien que está ahí. Y, en cambio, las otras grandes empresas, no sé si necesitan tanto el apoyo ahora. Más si uno se pone a pensar en todos los ingredientes tóxicos que tienen, ¿no? Entonces, apoyar a uno de estos proyectos es apoyar la economía local de nuestro país. Y más en esta época también de COVID, ¿no? Que nos dimos cuenta que tenemos que apoyarnos entre nosotros porque puede ser que todo lo que esperamos de afuera sencillamente se pare. Además de eso, ¿no? Como si tú usas un producto que no te va a hacer daño. O sea, es incluso bueno para ti, bueno para el planeta, bueno para los animales. No sé, es bueno para todos. Ajá. No hay un en contra. Yo creo que, no sé, las grandes cadenas ya han tenido suficiente apoyo. Es un momento de hacer conciencia y de apoyar a los productores de acá que son, o sea, yo digo, mis productos son hermosos y excelentes. Es con materia prima buenísima. Entonces, no le quita nada a ninguna otra crema o otra cosa que podamos encontrar. Hay que confiar en las plantas porque las plantas tienen las cualidades, los principios activos, las propiedades que necesitamos. O sea, no necesitamos una cosa química para quitarme el... No, necesito tal vez alimentarme mejor. O no necesito, no sé, algo que me... Me quite las arrugas. Me quite las arrugas. Necesito cambiar mi concepto de la vejez. Ajá. Envejecer con sabiduría y caminar en belleza, ¿no? Ajá. Eso sería, no sé si estuvo bien, pero... No, excelente, muy bien. Muchas gracias más bien, Eli, por contarnos este apasionante mundo en realidad de la cosmética natural que te abre unas otras puertas. Muchas gracias y vamos a seguir caminando en la Feria Agroecológica de la Carolina. Muchas gracias, bienvenidos y gracias. Y vamos avanzando en la Minga por la Pachamama, visitando los diferentes stands que hay en la Feria Agroecológica de la Carolina. Y ahora nos vamos para la Amazonía. A ver, ¿qué noticias, qué cosas, qué productos traen desde allá? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es César Mamaliacta. Compañero César, cuénteme, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de la Amazonía, digamos, de Cantón Archidona. ¿Ya? Sí, de Parroquia San Pablo, vengo de ahí, con mis cositas. ¿Y qué trae usted para acá, para la feria? Yo traigo todos los productos de la zona que es de ahí, como verde, yuca, palmitos, guayusa, limones, todo producto que es de ahí, que son orgánicamente. Ajá. Oiga, y tal vez, ¿cómo se enteró de la feria? ¿Cómo llegó a este espacio de aquí, de la Feria de la Carolina? De esto, digamos, una ingeniera que trabajaba en el ministerio, entonces ella me supo decirme a veces citar, acá hay un puesto. Entonces ella me trajo y me dejó aquí en este postito y entonces le agradecí mucho a ella porque me vino, me vio consiguiendo. ¿Y hace cuánto tiempo es que usted está participando aquí en la feria? Ahorita son como tres años y medio que estamos aquí nosotros participando en la feria y como me acogieron los compañeros de la Feria de la Carolina, entonces yo estoy muy contento y muy satisfecho. Ajá. ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí, de este espacio de la feria? A mí me gusta porque, digamos, el lugar es libre y todo y tenemos todos los productos de los compañeros que son de aquí y somos los únicos de la Amazonía. Ajá. ¿Y eso le anima a venir cada vez para acá? Sí, y eso me ha gustado a mí porque siempre los caseros me piden los productos de la zona de allá, digamos, del oriente, entonces me han dicho, ve, compañerito, que esté todos los domingos, entonces nosotros estamos infaliables a esta feria. Ajá. Oye, y veo que tiene palmito, para las personas que no saben cómo comer el palmito, que no saben, ¿cómo le recomendaría a usted? Yo le recomiendo comer a los, a los, a los, a los caseros que, y ese palmito hoy ahorita está listo, que aquí la tenemos, y este hoy es, digamos, y está, y ahorita ya listo como para cocinarle, o si, al gusto de uno. Ajá. Si usted, si usted quiere comer así crudito, se le puede comer, y, y se puede hacer este como, digamos, con un limoncito, con sal y todo, y se le puede servir. ¿Como un ceviche? Sí, como un ceviche. Ah. Y eso es. ¿Y la planta del palmito cómo es? Ese es un, ese es un, un palma, digamos, un. Grande. Sí, grande, alto, ah, porque, y esto, y esto se le saca en, en, a los dos metros, porque ya hay el, lo, lo grande es grande, como, aproximadamente como 20 metros. Ah, o sea, puede llegar hasta como 20 metros. Pero esta le cosechan antes. Claro, eso se cosecha antes, a los dos metros, así, a los. Oiga, ¿y los chontacuros viven aquí, o cómo es? Chontac, y este es el chontacuro que nosotros le traemos, como es, por pedido. Ajá. Entonces le traemos en esta botelita, es que no tenemos en dónde traernos, entonces, le traemos en esto. Ah, aquí está. Sí, por pedido. Sí, aquí están. Y ellos, ¿dónde viven los chontacuros? Y esto, nosotros, para sacar, como es, este, el palmito de ley, nos toca botarnos. La planta. Sí, la planta. Entonces ahí, en ese, en ese trunco, le, como es, nace este, el chontacuro, sí. Ah, y botan las palmas grandes. Claro, eso, y eso nos botamos de ley, porque se hace mucho. Entonces, en eso, nace eso, los chontacuros, sí. Sí, a un año, digamos, a un mes y medio, ya está, ya, para la cosecha. Ah, ve, muy bien. Oye, compañero, ¿y usted quisiera invitar a los compañeros, a las compañeras que están consumidoras, para que vengan acá a la Feria de la Carolina a disfrutar de los productos de la Amazonía? Sí, yo les, yo les invitaría, como es, a los señores visitantes que vienen a la compra, que nosotros estamos todos los domingos, aquí, desde 7 a 2 de la tarde, y le invitamos a ellos que nos, que nos visiten a esta Feria. Que todas las personas que estén viendo esta transmisión, o este video, en cualquier lugar donde se encuentren, saben que aquí en el, en la ciudad de Quito, en Pichincha, Ecuador, está esta Feria, que viene mis, agroecológica, que viene mis tíos, desde el oriente, trayendo diferentes productos, a un muy buen precio, y más que todo, orgánicos, que no tienen nada de, nada de químicos, y todo, para que sepa tan rico como sabe esto. Es totalmente natural, que vengan, visiten, prueben, y recomienden, hasta para darles la yapa. Y están totalmente invitados a la Feria Agroecológica, al lado del Jardín Botánico, en el Parque La Carolina, todos los domingos, desde las 7 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, solo hasta las 2. Así que hagan sus pedidos ya. ¡Qué bonito volvernos a encontrar en este espacio con amigos de hace tiempos, de hace años, que hemos seguido caminando en este camino de la agroecología, en este camino de pensar que es posible mantener la salud del suelo en los territorios, en la forma de producción, pero también la salud de las personas que consumen estos alimentos, y lindo estar aquí, en este espacio del Quilla Raimi, celebrando con los compañeros, compañeras de la Feria Agroecológica de la Carolina. Sí, pues, y además, invitarles, ¿no?, a todas las personas que se encuentran, nos encuentran sintonizando en todo el país, ¿no?, en el mundo, decirles que en Quito, pues, en el sector de la Carolina, en la parte de el... ¡Pay! Para nosotros, para coger, un mitad, ya. ¡Gracias! Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, y decirles, ¿no?, a todas las personas que nos siguen en todo el mundo, en las radios comunitarios, y a todos los que se pasan solo en el Facebook, pues, que tienen opciones, ¿no?, que hay que buscar estas opciones de donde pueden encontrar todas estas variedades, semillas, toda esta diversidad de productos, este cariño enorme que encontramos, ¿no?, con quienes trabajan día a día para producir estos alimentos, pues, cuando usted visite ferias agroecológicas, cuando usted visite ferias en donde haya este encuentro directo con quienes producen los alimentos, pues, usted va a tener esta riqueza y le va a querer mucho más a nuestro país. Así es, y, bueno, un gusto haber compartido con ustedes, un gusto haber compartido con los amigos, con los caceritos de la Feria Agroecológica de la Carolina, y, nada, recuerde que el poder de la cacerita, el poder del cacerito, está... En nuestras manos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! Bienvenidos y bienvenidas.